Total Energy, principal grupo energético de Francia, ofrece adelantar a octubre la negociación anual para un nuevo acuerdo salarial, prevista para noviembre, a cambio de que termine la huelga en dos refinerías que está causando penuria de combustible en muchas gasolineras. Me he levantado a las 4 de la mañana para conseguir gasolina, y ahora voy a tener que esperar 4 horas hasta las 8 de la mañana para poner gasolina, si es que aún queda. Son cosas de la vida cotidiana, cosas de la vida. Tenemos un coche y poner gasolina es algo tan habitual como ir a la panadería y comprar una barra de pan. Me resulta difícil entender por qué acabamos en estas situaciones. El paro en dos refinerías de Total y en una de ESO ha causado durante esta semana problemas de aprovisionamiento de carburantes, que llegan ya al 29,7% de las estaciones de servicio del país, según el Ministerio de Transición Energética. Gracias.